El síndrome respiratorio agudo y grave en el 2003, la influenza en el 2009, la influenza A en el 2012, causada por la cepa AH3N2 y H1N1, son los principales virus de alerta mundial que han atacado a Nicaragua, las que dejaron víctimas lamentables en su paso, pero que lograron erradicarse, gracias al trato caso por caso que brindaron las autoridades en ese momento. Así como vino el H1N1, así como estuvieron las epidemias pasadas también del SARS, del VAR y todas esas enfermedades, de la misma manera igual, si usted mantiene un control específico de las personas, lo mantiene aislado y no tiene contacto con personas sanas, no hay ningún problema, el problema es que andan enfermos alrededor de sanos, o sea que andan siempre las personas juntas, todas revueltas, entonces ahí comienzas a pasar, a pasar, a pasar, a pasar, pero si vos encontras al caciente, encontras el caso y lo aislas, no hay ningún problema. Nosotros logramos, como uno de los países centroamericanos, de los primeros en quitar el sarampión, por ejemplo, y varios virus que logramos llevar a cabo, inclusive estando dentro del Ministerio de Salud, logramos incorporar la vacuna con la ayuda del gobierno de Japón, que era para cinco enfermedades de una sola vez y siempre se tuvieron campañas muy exitosas. El Ministerio de Salud decretó alerta epidemiológica ante el coronavirus, que ya deja más de 100 muertos y 4.515 víctimas contagiadas en 12 países de cuatro continentes. Sin embargo, la ex ministra de Salud, Marta Macoit, asegura que no solo deben centrar la atención en los aeropuertos del país, sino que falta acompañamiento e información de la enfermedad desde los barrios. Es que las epidemias no se están registrando de manera adecuada, no se está llevando una contabilidad y eso es importantísimo para el Ministerio de Salud. Las brigadas de salud pues no las veo, yo inclusive vivo en un lugar en donde antes se metían brigadas, en donde vos detectabas un caso de dengue, metías la brigada inmediatamente. Ahora no pasa nada. Aunque aún este virus no ha ingresado a Nicaragua, la población ve el tapabocas como un objeto importante para evitar contagio, por lo que algunos ya lo utilizan. Sin embargo, los especialistas aclaran que esto solo funciona con quienes tienen ya un virus o gripe y deben esquivar el infectar a los demás. Si lo andas mucho tiempo, ese mismo tapabocas, él se va llenando y se va acumulando líquido en el tapabocas. Se va acumulando el líquido tuyo, entonces esa acumulación es un caldito de virus que puede pasar ya porque pasó la barrera física, que es el tapabocas. Y puede transmitirlo. Pero lo que se hace en esos casos es, se recomienda nada más usar varios tapabocas en el día, para así no necesitar tener contacto. Pero vuelvo a decirlo, eso es en el caso que ya te es con el virus que es una epidemia y cosas así. Mientras tanto, por ejemplo, en Nicaragua no tenemos ese problema. En Nicaragua no necesitamos andar tapabocas ni nada ahorita. Ahorita lo único que necesitamos nada más es la prevención, la profilaxis. En este caso, ¿cuál es? La vigilancia. Se llama Vigilancia Epidemiológica. En el 2012, el MinSA reportó 121 casos de influenza A, de los cuales 115 fueron de la cepa AH3N2 y 6 de la H1N1. En el 2019, se reportaron 2.732 casos de influenza y fallecieron 11 personas. Pero ya para el 2013 ingresaron al país 5.500 dosis de vacunas contra estas enfermedades. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.